pero ponte algo hombre, no es que va a empezar una guerra y volvemos a decir que un explorador ha visto un dragón, parecería muy tonto nuestro personaje ¿eh? ¿sabes que han visto un dragón? y después de la guerra la volvemos a ver ¿eh? ¿han visto un dragón? en la guerra no, un explorador, a ver que hay aquí fuera eh, veo un puntito verde por ahí ah, me parece que el puntito de ahí es la señora de la toalla pues dice que está fuera de la tienda de campaña no, por aquí no parece que haya, pero ah, sí recoge hierbas, aunque si las cojo en el pasado las tendré en el futuro a lo mejor las he cogido ya y no me he dado cuenta como no hacen ninguna animación a ver, grupo de soldados, gracias, esto es lo que me gusta de poder hacer así ya que hay un montón de cosas que me voy dejando por no tener en cuenta y me pierdo cosas interesantes no sé, vamos a probarlo no, no me deja probarlo no le puedo apuñalar hombre espero que este fuese el grupo de soldados con el que tengo que hablar sí, la verdad es que el juego tiene muy buena pinta tiene muy buena jama por algo el combate es chulo las posibilidades de las magias lo abren muchísimo y no se machaca botones este brazo es raro este brazo es raro y este es que se llama Desperate y este es Nueboi y este es, eh, el aprendizaje con nosotros no hubiera mucho gusto con los monstruos de la tarde, así que nos reunimos ahora Nueboi se ha convertido en esta situación de la pinta ¿qué nos traeis entre manos? solo los monstruos solo los monstruos tú estuviste ahí para matar los monstruos los monstruos también los monstruos querían que todo el mundo pero solo había una ganja y nos discutimos hubo un comocimiento un ruido normal, en realidad nos tiramos como los monstruos significando que tú y los monstruos y nos fuimos a la espalda pero el monstruo nos braschó tan fuerte que pasamos el próximo año luchando nuestras malas y tú no te liberaste de tus bondes ¿Quién era el monstruo? bien, aparentemente puedo fastidiar la misión no sé si ya la he fastidiado me decís que el monstruo es un pein alto voy a parar un momentito y lo voy a bajar se va a quedar un momentito congelada la imagen hasta que vuelva a maximizar el juego si no creo sea bien ya vuelve a estar grabando funcionando voy a hacer esta me parece mejor el novato es tonto si es costo barato te digo yo lo que hago lo que le va a proteger a lo mejor podemos hacerles un encantamiento para mejorarlo si nos pagáis igual que la ¿dónde lo has sacado? ¿dónde lo has sacado? digamos así que las mataste así que las mataste en cualquier caso nos tomamos el amuleto y volvimos a encontrar el resto de la patrola lo que nos vemos lo que nos vemos primero nos volvimos a algunos squirreles viciousos arras volviendo a todo pero nos volvimos a ser atrapados no sé muy bien pues depende de lo que quieras hacer en lo del nivel la ventaja de estar en una partida normal es que puedes aprovechar trucos que hay al final del juego para subir fácilmente de nivel y sobre todo mejorar las armas con las titanitas ilimitadas que te venden pero también depende de lo que quieras hacer en una partida más si te quieres volver a pasar el juego pues me puedes subir un poquito más de nivel hasta el 200 o algo por el estilo y a ver no sé muy bien qué elegir está malito eh, justo ahí era lo que iba a seleccionar era lo... vamos a ver podría ayudarte sí, este está es que es una más hombre, es que si la pasa todo eso con el amuleto el amuleto no trae nada bueno gracias Denzel supongo que me lo tengo que... vale, sí, me lo tengo que quedar con tirarlo luego muy buena idea nos pagan con un amuleto que les acabamos de decir que está maldito estos tres son unos tres figuras eh, el dragón vamos a ir a volver a hablar con este y decirle que han visto un dragón me parece a mí que llevan estoques ¿qué haces desenvainando, eh? trío se les ve muy sanos a este sobre todo creo que por aquí no tenemos nada a hacer si, ahora irnos a hablar con el rey mola la pinta que tiene este la verdad es que en el Darsus es curioso las pocas armaduras metálicas que hay hay pocos tipos hay pocos tipos al ver estos juegos medievales me viene ese detalle a la cabeza igual que hay muy pocos caballos además no hay caballos solo en el Dino Souls fear no, Excellency buena puntería casi dan al rey eso fue una balista, Excellency su brazo su brazo su brazo su brazo y con un caballos su brazo su brazo su brazo su brazo hasta un mil y con un caballos no había idea de que tu gracia era un ingeniero militar no, no le di a la baronesa ese balista dos años hace por su cumpleaños ¿por qué es este ser un rey así de verdad? los tiene cuadrados sin figura y que te dice tu gracia de los soldados que los enfrentan los que hicieron esto no vivan más ¿no? ¿Se sabe el nombre y apellido de sus soldados? Menudo rey. ¿El primero que carga? ¿Se sabe de ballestas? ¿El rey es el protagonista de este juego? Hola, Jeff. ¿Puedo preguntar, ¿qué suerte que los bastantes se encuentran los bastantes cuando... ...es mi hijos? Si escucho un bastante, otra vez alguien se muer. ...painfulmente. Su gracia, me lo agradezco. Pero las leyes de la sucesión son irrefutadamente claras. ¡Pues de las leyes! ¡Soy cambiarlos si necesitas! ¡Apues todo, no permitiré una banda de baronos de malas que usar mis hijos como su bana. ¿Y tanto? ¿Cuántas veces oyes a un rey decir memeo en las leyes? ¿Tres hizo un autoapso? ¿Tres le hizo un autoapso? ¿Tres le hizo un autoapso? ¿Tres le hizo un autoapso? ¿Qué ha hecho con los puños de los puños? ¿Algo más? Sí, pero el autoapso no significa nada. Muchos de tus hijos se le darían a la información. Después de la guerra, ¿Tres le informará a mí? Ahora, nos enviar a los traidores. ¿De dónde vayas, imbeciles? ah no, lo hace el solito Ah, no, no, el solito, las narices, lo tengo que hacer yo, penacho rojo, a ver, supongo que era donde está mirando, no, 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 no parpadeis, que me das miedo, solo veo a este, vaya porquería de pulso tienes, como no debo hacer que quede en mal lugar el rey. Sí, sí, se agachó, se la sabe todo, es nuestro brujo, eh. Hola cameo. Pues una hora y 20 minutos casi. Llevamos. Cuánta flor de gris que lleva este troncino. Clique en torre. Hola Mr. Join Gamer. A mí me pareces en verde cameo, así que no te preocupes. O sea, no te preocupes. Vuelve, hombre. Ven al rey. ¿Dónde estamos? ¡Voy a la ropa! ¿Dónde estamos vamos a ir? ¡Haztome! ¿Qué mierda queremos? ¡Vemos a la ropa! ¡El rey es un grande! Eh, justo, mira, estamos haciendo un orden totalmente espareado. Uy, está leyendo el chat. Sí, quiero saber qué pasó con el Explorador y el Dragón. Me tienen muy intrigado. Toma, eso no tiene ninguna gracia. ¿Dónde? En la dirección general de Eder, para pensar que casi nos ha matado todos. Al mediodía. Arian Lavalette ha abrigado el castellano. ¡Aprende! ¿Y el barrio vive? Sí, él vive. No estoy desesperado. Abra esta puerta, knele antes de tu rey y te voy a mostrar la gracia. Parece que nos quedamos. De hecho, y mi magia no está bien aquí. La lucha principal en esos barrios nos va a llevar a la ciudad. ¿Quieres ir a volver a la tenta? El camp va a ser bien y limpio ahora. Tengo suficiente para hoy. Tentante. No, parece que no la va a abrir. Qué honorables. Qué honorables. Hombre, mira quién es. Y el rey va al primero. Es demasiado temerario el rey de Temeria. Sí. Vernon Roche. Dileme, Roche. Hay un combate en la ciudad. Una parte de nuestras fuerzas cruzaron el río en bosques de pescara y cruzaron las calles, burning, rapiendo, pechando. Las Lavalettes están haciendo un stand near el templo. ¿Qué de la baroneta? Seguida y segredido. Seguida, he escuchado. Como te decía, sí. Ella está bien. Y hermosa como siempre. Los niños no estaban con ella. Pero sabes dónde están. En el monasterio. Pero todavía tenemos que penetrar esa zona. Cross, rápido. ¡Protecta al rey! Los dragones y los puentes. Es que no sé qué les pasa en todos los juegos. Tengo otras cosas que hacer. ¿No ves que están atacando el dragón? ¿Por qué me atacáis? Estoy en llamas, estoy en llamas. Creo que esto se va a derrumbar conmigo dentro. Vamos a irnos de aquí. A ver. Uy. Me gusta poner a la cámara lenta esas cosas. Voy a morir. Como no. ¿Qué hace mi personaje? ¿Por qué ha envainado sus armas? Necesito un pelín de ayuda. Super rey. Ven para aquí. Anda. A ver. Ya se me lo han olvidado. Yarden que teóricamente era... La trampa. Qué susto. Creí que habían defenestrado al rey. Eh. Retirada. Vamos a utilizar el que era chulo. Que es el Gaturde. Y es Ard. Aturde cuando quiere. Aturde cuando quiere. Sí, ya veo. Voy a ir dando voltretas como nada. Vale, ya voy, ya voy. Es que no me dejo moerme. Hombre, tiene sentido. Si puedo ir tirando fuego es normal que no me haga daño. Pero si estar en llamas y que vaya andando tan tranquilamente... Es... Espectacular. Espectacular. Y mira que patita es. Y mira que patita es. Y la última parte. Nos separamos en el monasterio. Si hasta... ¿Por qué le estoy contando algo que ya sabe? Estaba aquí conmigo. Vale, ahí no estaba con... Este. Eso está muy ajetreado. Este día del ataque. Lo estamos haciendo en un orden rojo. Eso que te dejen hacer el orden... Agita mucho las cosas. Yo no lo habría hecho así. Ah. Y ellos decían que no pudiéramos llegar cerca de las paredes. Half a día y la ciudad se ha tomado. ¡Reporto! La lucha contra el castillo continúa. Y un grupo de rebeldes se ha barricado dentro del monasterio. ¿Qué de mis hijos? Probablemente en la iglesia también, señor. Fenn tomó a un priester a la taza. Finalmente se llamó algo sobre un pasaje debajo de las paredes. Es un hombre. Creía que había un fallo ahí. Tengo una misión para ti. Una de sus habilidades. Vernon puede ser persuasivo, pero también es muy caliente, a veces perdiendo tanto su control y su sujeto. Tienes que intentar encontrar esta otra pasaje en su propio camino. Succeed. Y serás la enviación de todo Vizima. Los soldados que los luchan a los luchan, nunca harían los niños. Voy a ser seguro de eso cuando los veo. No antes. No antes. Lo debemos actuar rápido. Los rebeldes se despedirán. En disarray. Como malos como ellos se están, me parece que podrían decir que los niños se han convertido bien hostias. Quizás Rocha va a sacar algo de este priester. Es una ciudad relativamente grande, podría darles una acción. Estoy mirando a él. Pero el tiempo es de la esencia. Por favor, explorar la zona. Estamos buscando un tan o algo parecido. Beware de los tazos. Pueden plantar algo. Eres mejor asustado a esto. Mis hombres pertenecen tus habilidades. Bien. Voy. Estoy confiando en ti, hermana. ¿Dónde están esos axios? ¡Muva tus ases! ¡No te confiando distinto de todo este problema! ¡Por favor! ¡Mirá, me hablan mientras están dando hachazos! ¿Tienes algo que decirme, Rey? Bueno, vamos a dejar los que parece que están entretenidos Y veo una flecha hacia aquí abajo, así que creo que tenemos que bajar En Play 3, pues, si te digo la verdad, no tengo ni idea Creo que tengo la cuenta llena Me voy a tener que hacer una limpia, ya que ahora que tengo la Playstation 4 configurada Lo que tengo que hacer es... ¡Eh! Podemos entrar en las casas Para la gente que vaya a jugar al Bloodborne, voy a hacer un vídeo dentro de un poquito de tiempo ¡Eh! ¡Estamos saqueando! ¡Qué guay! Subir un vídeo para la gente que tenga la Playstation 4 y vaya a jugar al Bloodborne Para agregar y... bueno, la gente sobre todo que quiera jugar Online Y así... Arreglar un poco la lista, amigos ¡Uy, la que te espera! Ven pa' aquí, te voy a dar yo a ti Ballesta ¿Cómo que hablar? Nueva habilidad Intimidación La ayuda tiene un precio Me está diciendo que el rey figura Se lo montó con su hermana y le salió un monstruo con vampiro de hijo Ese tipo de cosas prefiero no saberlas Me gustaba más el personaje antes de saber esas cosas Personalmente, si decís algún spoiler del primero, no tengo ningún problema A mí por lo menos no me molesta si vais a decir spoilers del primero Porque es un juego que no voy a jugar No os preocupéis de decir cosas del primero A ver, aquí tenemos un icono verde Parece que al fin y al cabo sí que hay un poco de exploración en este juego Y de rebuscar cosas Espero que todo lo que estoy cogiendo luego me lo devuelvan Porque como estoy yo aquí saqueando y recuperando cosas para que luego me lo quiten Me voy a fadar Se toca el amuleto cuando toca eso Es muy interesante Busca, busca Ah, está cerrada No había visto el icono Si al menos pusiese un ruido de puerta cerrada Me ayudaría Me he atascado A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Es una pena que se para el personaje Cada vez que haces esto ¿Esos son enemigos? Me salían puntitos rojos Bien, vamos a ir hacia el templo y vamos a dejar de entretenernos por aquí Pero creo que tenemos que hacer Mira, estamos en mitad de una batalla Sí, sí, corre hacia mí Toma Ahora, correando el botón con ganas Este es el que volvía No, este es el que aturde El que vuelve a los enemigos en contra es Axia Ha costado bastante Y ahora aprovechando que está atontado a por él Muy bien Solucionado Tenemos un objetivo secundario aquí Parece que por aquí El nivel mío en el Darsus 2 Depende de la partida Tengo demasiadas partidas Casi todos los niveles posibles Hay enemigos de este lado Pero no puedo acceder a ellos ¿Recoger armas? Acabo de pegar un espadazo a alguien, perdona Ah, no Recoger hierbas A ver Deje de dar espadazos cuando intento que cojas cosas No Esto Esto es Típico de los pueblos Que las Casas bloqueen camino A ver Creo que puedo llegar por ahí Ahí había unas hierbas que coger Tenemos un icono en el mapa ahí Así que creo que es importante Por eso estoy intentando llegar ¿No se están dando cuenta que hay una batalla por ahí abajo todavía? Vale ¿Por qué me marcáis esto? ¿Pasa algo importante aquí? Creo que No, no se rompe Me ilumina la puerta Pero no me dice nada Tengo que buscar otra entrada al callejón Porque esa está bloqueada Eh, pero si esta me lleva justo hacia donde quiero ir Maldito sea Este tendría que ser el camino Da un golpe fuerte y revienta Esas cuatro tablas mal puestas Bueno, vale No lo hagas Teóricamente que hay un pequeño hueco Abre Salva a la peña ¿A esta de aquí? Ah, espero que los están a punto de matar Tú Vale Debe ser albas del otro lado Estos creo que están haciendo nada Vamos a intentar salvar Si es que es eso lo que tengo que hacer aquí Mmm, no Este atajo no me va a llevar a ningún lado Porque es una casita ¿Gallina? Me la acabo de cargar Lo siento Lo siento Bueno, pues no sé llegar hasta ahí ¿Estoy del otro lado? Creo que estoy del otro lado Antes se está mirando desde aquí Al menos he conseguido llegar hasta aquí A ver si Esta es mi última baza ya Tengo que utilizar ¿Tengo que utilizar a AR? Ahora lo comprobaré Creí que las animaciones Solo eran para las luchas Me puedo utilizar fuego Para intentar hacer algo con esto No lo había pensado A ver si es eso lo que me estáis diciendo Vamos a probar con AR Porque es lo que me habéis dicho Pero Esto es para Sí Gracias Pues No sé si me ha saltado un tutorial Pero Me habría que atasco aquí un buen rato Muchas gracias A ver que os alegráis de verme Vale Eso te enseñará Eh, me ha dado He salvado un pozo Eh, que quedaba alguien todavía ahí arriba No Está muerto Me aparecéis casi todos en el chat Con el nombre verde ¿Eh? Este son es al oscuro Mejor división viviendo una poción El gato Estamos en recuertos Así que no viene de mal Beber cosas Posiblemente sean gratuitas Poción gato Eh, lo siento Denzel Washington Ya he bajado Vamos a ver si me deja No he visto más gente por ahí Que pudiese salvar La verdad Ah, sí que me he dejado en la oscuridad Me va a durar cinco minutos Y no, ya no puedo volver por aquí Bueno Se tendrán que salvar ellos solitos ¿Qué es eso? Eh, podemos ver el sistema circulatorio Qué bonito Venlo aquí Podría haber utilizado magia Pero soy más de utilizar espadas Me ha dado un consejo Y ni lo he mirado Exceso de sumergido Muy bien Vete recogiendo esas cosas Si ondula y se caliente Te encuentra cerca de un lugar de poder Para activarlo Usa el medallón Vale Supongo que se refiere a algo así Esto parece que el aire se ondula Ah, podemos activar las estadísticas desde aquí Significa que solo en las zonas de Poler Podemos subir de nivel Rutas bloqueadas Vale Pues obviamente tenemos que venir por aquí O dejar los niveles para más adelante Ah, también te podías lanzar Claro, en el tutorial creo que especificaban Que podías Te enseñaban cosas que todavía no tendrías disponibles Regeneración de energía Eso es muy importante Más que lanzar puñales Porque los puñales pueden ser caros Así que No me deja Tengo que tener abierto el camino Para que me deje Eh ¿Qué es esto? Esta habilidad ya la tenía ¿Me los ha quitado? Ah, me ha reinicido el nivel para esta zona Eso es curioso Espera Me había olvidado ese detalle Es verdad Tengo dos espadas Y estoy todo el rato atacando con una Izquierda es para humanos Y derecha demonios Bien Sí que es verdad Que había mencionado Que tenía la espada de plata A ver Ah, no, solo es un esqueleto No sé si tengo sigilo Como tal ¿Sabes qué te digo? Vamos a utilizar Ard En cuanto me vea Si la guía hace un poco Está de vacaciones He robado y ha seguido atacando para allá Adiós Baguette Gracias por pasarte A ver ¿Por dónde podemos ir? Hace aquí Parece que ese camino no servía de nada Aquí esta es la puerta que está cerrada No me sirves Este creo que es el camino que acabo de hacer Si no había ninguna otra salida Aquí tenemos algo A lo mejor el verde No es un objeto No es algo contrario Con lo que podemos interactuar Esto Supongo que esto Si que lo puedo atirar Si No tenía pinta de que se pudiese interactuar Por eso De primera vez No lo vi por hecho Eh, te acabo de tirar una tabla Eso te enseñará Si Tenía Tenía la posibilidad De Algo de trofeos Aquí Gracias por comentarlo Ahora solo tengo que conseguir Navegar Acostumbrarme Talismán de novatos Un objeto de misión Fórmula de golondrina Montaje Aquí está A lo mejor Ahora Si Es raro Narices Este menú Espera Luz Ah No entenderlo Hombre El combate En el de Witcher 3 Parece más llamativo Que en este No creo que sea muy diferente Pero más llamativo Si que tiene pinta Por lo que se ha visto Aunque he visto poca cosa La verdad Esta si que tiene que estar abierta Por lo que veo Si están abiertas En el mapa Te aparece No te aparecen bloqueadas Con el propio dibujo Del mapa Si están abiertas Adiós Ocean Gracias por pasarte A ver Vemos en blanco y negro No Vemos en color sepia Curioso poder Estoy con una espada Que no toca Tampoco hace tanta diferencia De daño La verdad Veo las dos espadas Muy similares Mi personaje se ha convertido En una bestia Aporreando el botón Haces una masacre No mira Ha desaparecido No se si tengo Tengo límite de equipación Pero no se si tengo límite De objetos Que puedo llevar Al mismo tiempo Como en el Dragon Age No me gustaría nada Este escudo Me recuerda Al de Pate En el Demon's Souls Espera He visto coleccionable Brillante por aquí Está cerrado Vale No tengo que ir por aquí Hola Subeliz Esto Ah mira Me deja abrir La puerta Antes creo que no me dio la opción No veo mucha salida por aquí La puerta está cerrada Ahí tenemos luz Por aquí no puedo Puedo mirar Pero no bajar Si antes ya habíamos mirado Bien pues algo me he dejado Por aquí arriba Porque es el único camino Vale recompletar La rama de entrenamiento Entera Al menos un punto No No he jugado al The Witcher 2 No he jugado nada de la saga Y como pretendo jugar al The Witcher 3 Por eso es la principal razón Por la que lo he cogido Por eso y porque costaba 3 euros En Steam Es ofensivo Que un juego como este Cueste 3 euros La verdad Está cerrada Si Hay un hueco en la pared Nos vamos por el huevo A ver si recuerdo Creo que La trampa Era Este No Ese es Cambiarlos de bando Ese Quedan mirando A ver Que le está haciendo A su amiguito Esta es la trampa No, casi no selecciono al enemigo Es verdad Tengo una mala costumbre Tienes a un amiguito tuyo Atacándote por la espalda Bueno, no se consiguió matar ese Venir hacia mi Venga Espero que tienes ganas De venir a por mi Que no se diga Uy Bien, bien Esto primero Pues Toma doble trampa He rodado hacia adelante ¿Por qué has ido hacia el lado? No, espera Era la otra trampa ¿De repente estoy dentro de un edificio? ¿Habéis visto eso? Le ha atacado aquí Me ha teletransportado la intro Al interior de una casa Así Por las buenas Una ejecución Bonito glitch Abre la puerta Y creo que tengo que entrar aporreando Sí Y lo más raro de todo Es que encima tenía la vida al máximo El enemigo Todavía no se había dado cuenta Donde estaba Vale, ahí en este juego De vez en cuando patina Pero patina de una manera ¿Hay alguien más con vida? ¿Qué más tenemos aquí? Toma Toma ¿Dónde me he ido a meter yo? Y uno Un soldado cabra Y a rodar ¿Qué hace el soldado cabra? Ah, ha muerto No sé por qué Eh, que puede atacar Mientras está en llamas Blasphemus Blasphemus No hay niñones No hay niñones No hay niñones No hay niñones Suerte que te dejó a tipa al final Podría hacer un ataque en contraataque Pero no me da la opción Eh, la magia no se me regenera Cálmate Bueno, solo tenemos que esperar a que se regenere la vida Que me he salvado al final por los pelos La primera parte era el doble larga que esta Pues este tiene pinta de ser un juego muy largo Wow Misión muy importante Vale, ¿y dónde está el cofre? Eh, tenemos hierbas ¿Se pueden fabricar pociones para recuperar la vida? Seguramente sí, la verdad Bueno, hay algunas que te aumentan Al menos la regeneración de vida Creo que ya he leído que existen Tenemos el icono de la misión aquí Estoy dando vueltas Y sí que puedo acceder aquí, parece Pero la puerta está cerrada Ah, puerta abierta La acabo de abrir Bien No brillas No tienes objetos de misión muy importantes Guanteletes de cuero Vamos a verlos Aunque con lo difícil que es navegar aquí Bien, no los he desequipado Uy, perdón, me estaba mirando el chat Estoy pulsando el X Creo que el juego se ha rayado Si te quedas un ratito parado no lo recibe La parte de convencer a Ariane ¿Te refieres en una de las misiones? Lo primero que hice fue convencer a uno de los nobles que no siguiese adelante Y no le matase Sí, hacerse que lo hice Si hay que convencer a alguien más Hombre, os he abierto la puerta, es verdad ¿Cómo es? Te han sido el más titulado del mundo Y el más El más Te lo recuerdo de eso cuando esto es todo el pasado, señor Sí, Vernon Geralt Succeed Lucho que lo hizo El precioso fue de verdad Descurtido Y me dejó de conocer a sus goles Yo vi a Scoia'tael en el río ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Qué colores se usaron? Aquí también tenemos elfos Y dragones Vuelto al presente Me gustan sus guantes Deben ser efectivos para la lucha Y tenemos otro flashback Tengo que decir que no me está gustando nada esto de los flashbacks Vuelto al presente Vuelto al presente Vuelto al presente Vuelto al presente Arthur Tales Firstwhile Count of Nesvelt I signed your sentence Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me An awkward situation, to be sure Anais and Busi Where are they? The royal children Don't test my patience, Tales And I'll grant you a quick death Confess, Foltest Before the gods and the people El fruto de vuestro antepierna ¿El Orejas me acaba de llamar mutante? ¿Quién es el para hablar? ¿Dónde has tomado a los niños? La Sola Están en la Sola ¿Qué es esto? Axia fallida ¿Eran QTM-20? Vale Creo que lo he hecho bastante mal Pero si era un QTM-20 ni lo he visto Yo no vacilaría cuando tienes la cabeza tan cerca de mi pie No es nada inteligente Tienen un santuario muy bonito aquí montado Muy chulos los colores Me parece a mí que todos se están gritando ¿Por qué? ¿Por qué? No creo que por aquí haya nada que se ha quedado Aquí hay un montón de objetivos principales y secundarios simultáneamente ¿O me lo parece a mí? Bien, tenemos un QTM-20 ahí Pero quiero ver si esas otras flechas son cosas secundarias Que me estoy dejando Bueno, parece que no Creo que tengo que ir por ahí A ver, estamos en 52 minutos Quería dejarlo dentro Cuando llegase a la hora Me parece que esto va a ser un momento para cortar No sé si... Porque por ahí empezaré Una parte nueva Y no quiero cortar en mitad de una escena de acción ¿Tú qué opinas? Démonos prisa Nos perderemos los saqueos ¡Qué majo! Hombre, en aquella época de los saqueos Tenían que ser algo Muy chulo Y divertido No había televisión No había nada Bueno, había magia Algo es algo Muy bien, pues creo que lo voy a dejar aquí Porque Tenemos que cruzar un puente Y ya sabemos lo que opinan los dragones De cruzar los puentes Nos van a prender fuego Ya directamente nos han avisado Que nos van a prender fuego Y por aquí está todo cerrado No, y lo voy a dejar en dos Solo Te queda nada para acabar lo de los recuerdos Me da miedo Que avanzar Y que después de los recuerdos Inicie otra nueva sección Y además tampoco quiero hacer partes De más de una hora Luego sobre todo para Ui He ido para YouTube Para Ui ¿Qué he dicho? Para YouTube Y como esta ya está en 54 minutos No creo que dure menos de 6 minutos Y por lo que veo La gente también se está embarsando un poquito El siguiente directo Probablemente mañana Mañana probablemente Haga algún directo O del Dark Souls 2 Ya sea Krilin O el doble de velocidad O si no Continuaremos con el de Witcher 2 Y posiblemente Esta noche ahora voy a hacer público El video del streaming de ayer Del Dark Souls 2 Lo haré público No sé Espero que al menos ya esté En una resolución de 480 Cuando lo dejé antes Estaba en 360 Todavía A ver si va subiendo la resolución Al ser un video de 4 horas Le cuesta bastante subir la resolución Así que ahora lo haré público Y mañana a lo largo del día Supongo que estaré Bueno Este de The Witcher Tardaré Porque como en la primera parte Ha habido desnudos Voy a tener que editar eso Y quitarlo Porque no me fío De que un día YouTube se le crucen los cables Y diga De desnudos Así que voy a tener que cortar Esa escena Y subirlo Y procesarlo Y luego editarlo Llevará su tiempo Así que supongo que el domingo Es cuando esté Esta primera parte En YouTube Y hasta aquí hemos llegado Vamos a ver si puedo guardar No voy a ser que Sí Tengo que guardar manualmente No sé si esto está guardando No Supongo que lo haga A las 5 Igual mañana también hago un poquito De PvP en el Dark Souls 2 No lo sé Ya veré como haré Y cambio Me habías estado preguntando Lo de El nivel En el vídeo de PvP de hoy Se veía con la Estuve grabando A la hora que os dije Y ahí podrás ver la build De defensa No te sé decir Los valores de defensa El nivel creo que está en 250 O algo así No me acuerdo No me acuerdo del nivel Tiene muchos desnudos Este juego Por lo que veo Las monturas exóticas Pues no me he enterado De lo de las monturas exóticas En el Dragon Age ¿Es de caballos? Ni idea Y supongo que No sé si se lo había hecho antes No, no los puedo pixelar Supongo que se pueda Pero es que lo que voy a hacer Es editar y cortarlo Si tengo que editar el vídeo manualmente Yo lo voy a editar desde Youtube Que puedo recortar el vídeo Sin tener que procesarlo Porque si Si intento procesar un vídeo De una hora La renderización Me va a llevar dos horas Y es dos horas de trabajo Gratuito Que le meto al Al ordenador Y De ¿Qué era lo que quería decir? Se me dio la cabeza Y además baja la calidad del vídeo Si lo hago desde Youtube La calidad se mantiene Como mucho pierdo los 30 frames Cosa que también los perdería Si lo editase manualmente Intentase tapar los desnubos Poniendo una banda negra O algo por el estilo Y simplemente es mucho más sencillo Cortar los 5 segundos En los que salga La Play no la toco mucho A partir de la En la Play 3 La Play 4 no tengo ningún juego Así que de momento La Play 4 no la voy a tocar Hasta que no salga el Bloodborne No me voy a comprar ningún juego Hasta que no salga el Bloodborne Y subiré un vídeo Comentando Para todos los que vayáis A jugar al Bloodborne Me digáis vuestras ideas Para agregaros Y poder jugar Los que queráis Subiré un vídeo No sé Dentro de Como un faltatiempo Para el Bloodborne No hay mucha prisa Y en la Play 3 Es que no creo ya Ahora voy a jugar Al Dark Souls Ya dos En ordenador más En la Play 3 No creo que apenas lo toque Así que Si me queréis agregar La idea Es la misma New World 7 Podéis agregarme Igual No la conecto En un mes Y no os agrego Si no os agrego Si me agregáis Y no os acepto Es porque no me he conectado Sencillamente Hola Tony Pues estamos acabando ya Si has llegado Estamos justo Tengo que censurar No es porque yo quiera Lo podría subir En un canal alternativo Con una censura Pero es que ten en cuenta Que Youtube Se puede poner muy tonto Y si algún día Coge y te cambia Las normas De que no se pueden ver Nada Te pueden Bloque Te pueden meter Una penalización Por un vídeo De esos Y si tienes más de uno Te pueden meter Un viaje Y es un riesgo Tonto Con lo así Yo puedo coger Y subir el vídeo En otro En otro canal Más a lo mejor Para los streamings Esto depende Como vea Si a la gente Le gusta Que resuba Los streamings En Youtube De vídeos De juegos viejos Los subiré Si no Igual creo Un canal alternativo Para la gente Que no le interesen Los juegos nuevos Y los juegos viejos Y quiera ver Solo los trenos Si en mi canal Es lo que La gente gusta más Probablemente Cree un canal alternativo Donde suba los streamings Directamente allí De forma que no Molesten en el feed Por si alguien lo quiere Pero bueno Como van a ser vídeos De una hora No va a ser como Otras veces Que cogí y grababa Cuando salió El Watch Dogs Que en un día Subí 17 partes De ese juego Y claro Si no te interesa Que en el feed Esté todo roto Saliendo novedades De ese juego Pues claro Yo lo entiendo Pero al ser Vídeos de una hora No creo que sea molesto Ya que todos los streamings Lo que voy a hacer En los juegos de los streamings Como van a ser sesiones De dos horas Tres horas Lo más habitualmente Partiré los vídeos En una hora Y subiré las partes Por separado Ya que es más fácil Que YouTube procese Un vídeo de una hora Que no como ayer Un vídeo de cuatro horas Que le ha costado La vida Y a ver lo que tarda En tener HD A ver si mañana Por la mañana El vídeo ya está en HD Por eso los streamings Los cortaré en una hora Y acabamos de llegar A la segunda hora Justo Una hora cero cero Ahora mismo Y nada más Hasta aquí hemos llegado Está utilizando Está baneando Front software Por utilizar el G2 Sato Espera el G2 Sato El G2 Sato Es Ah si Para utilizar los mods Si Ha habido mucha gente Que le han censurado Aparentemente Por cualquier tontería Te pueden censurar Y pueden aceptar Que te han censurado Así que yo Hoy por hoy Tendría muchísimo cuidado En YouTube En YouTube En En el Dark Souls Utilizar cualquier mod Estando online Yo nunca me conectaría Con mods Estando online Si quieres jugar PvP Si luego para Hacerte una playthrough El problema es que Si quieres jugar Yo es que Personalmente no me molesta Nada jugar una playthrough Offline Siempre juego offline Al juego No tengo ningún problema Solo me conecto Cuando quiero hacer PvP Pero claro Si tú estás jugando Teniendo el juego Rara vez te vas a poner offline Voluntariamente Si quieres poder hacer cosas Depende Hay gente a la que no le banea Hay gente a la que sí Yo he oído Gente que ha jugado Con un montón de mods Y no le ha pasado nada Y he oído gente Que dice que Front software Ha admitido Que por tener L o Steam No sé quién de los dos Por tener El juego salto Para un mod Le han baneado Pero bueno Si hay un soft lock Hay un soft Se llama No Soft Ban Si es un soft ban Hay un soft ban Que te pueden poner En el Dark Souls 2 Por diversas razones Por muchas razones Por utilizar mods Creo que es el que ponen Por utilizar mods Y se puede puentear Hay una solución Bastante sencilla Para puentearlo Si alguna vez Os pasa Hay varios tutoriales Por ahí para hacerlo Si veis que no tenéis sellos Os conectáis A un rango de memoria normal Y no os aparecen sellos Intentáis hacer duelos Y no os aparece ningún duelo Se puede arreglar Se puede arreglar Y bastante fácilmente Y bueno Hasta aquí hemos llegado Voy a cortar ya el vídeo Porque como estoy hablando Respondiendo a los comentarios Luego en Youtube No se ven Y para una parte Del The Witcher Puede ser incómodo Así que hasta aquí Llegamos aquí Con Youtube